Mingo Salcedo un poco más por la derecha, bajo Arángel Benítez, más por el lado de San Lorenzo. Bien o mal para el centro delantero de San Lorenzo, lo hizo mal, pudo haber sido el gol que deje un poco más tranquilo a San Lorenzo. Y seguir con su gran trabajo, su aplicación. Juega por unos instantes en campo de Cerro Porteño, ya recupera el balón a Alexis Rojas, Alexis Rojas para Edo. Gran devolución de Taco, juega Alexis, pelota para Churín, sale el arquero, va Churín. Se está potenciando el costado izquierdo de Cerro y tal vez por allí se quiera frenar. A Edo, a Edo que juega para Alberto, posición prohibida. Levantó el panterino Hugo Martín, tiene que ser indirecto para San Lorenzo, a ver los cambios, los cambios. Ya dejó el campo de juego Alejandro Toledo, ingresó el 7, Alex Cáceres en San Lorenzo. Sergio Díaz, 16, adentro, se retiró el 33, Freddy Vera. Se había encontrado con Alexis, balón para Díaz, sube Espínola, Díaz para Alberto Espínola, en el centro, a Edo. ¡Gol! Sobre el costado izquierdo, Alexis Rojas, gana Gallardo, a Edo Valdés, el gol para Cerro. Nelson, a Edo, Antonio Valdés convierte en su gol número 13 con Cerro Porteño en torneos locales, el quinto tanto en el año. La pregunta para Lucena, cambia de lado, Alan hecho primera participación en el área, a Edo. Va Alan Rodríguez, cruzó por bajo, a Edo tira, rebota nada Alberto. Ahí, córner para Cerro Porteño, viene el córner, tiro de esquina, córner que corresponde a Cerro Porteño. Saiz por el área, Patiño también viene al centro, un rebote, solo a Edo. Posición prohibida, no vale. El gol de Aedo anulado. Daño por los costados hoy. Mireles para el primer gol, escapando de Rivas y después Alex Cáceres y Otasú sobre el otro sector en donde tuvieron comodidad. Yo resaltaba los cambios de Orteman. Los tres jugadores que ingresaron son delanteros. No perdió de vista la posibilidad de hacer daño a Orteman cuando Cerro era el que dominaba. Avanza Lucena y corre Cerro Porteño. En ese empate a Edo. El 2-1 Ángel Martínez. Saca Alberto Espínola. A Edo Valdés en el salto. Adalberto Román, quita de cabeza. Falta de Adalberto. Caído a él, libertad. Y espacio Cerro Lorenzo para que Cerro arme la salida. Neri Barreiro con fuerza. Aguanta a Edo Valdés. A Edo gira. Le robó la pelota limpiamente. A ver, Derlis. Pase a Lucena. Lucena que toca sin precisión. Entonces gana Derlis Urue. Levanta Saiz. Saiz para Edo. A Edo con Eri Barreiro de buen partido. La pelota para Palau. Palau que va para salida de Cerro. Sí, los volantes de contención de Cerro aquí combinaron errores. Primero Palau y posteriormente Lucena. Golpe de cabeza del Alberto Román. El rebote le queda a Sergio Díaz. Ataca. Reamonestados en el partido. Espino la centro. Recibe Churín. Churín la tocó. Ahora le queda a Lucena. Lucena tiene. Está muy cobrada el área. San Lorenzo metió en Juanjo. Patiño que recibe. 46 con 30. Patiño para Espino. La prepara el centro. Espera a Edo. Al centro. A Edo. Marcado por Adalberto. Román lateral para Cerro. Dando esa primacía por elevación ahora a Edo. Algo que no logró Churín. Espino la. Quiñones. Arriba. Atenazando esa pelota. Chocando. Salvó a Alberto Román. Corre para Cerro Porteño. No va. La metió el centro. Rebote. Otra vez. No, el árbol ahora levanta.